de mi pueblo me prestaba tanto material y esto más bien lo digo con mucha humildad de poder a la orilla todas las esculturas van por toda la calle gracias pues ni modo chicos tratamos de transmitir en vivo pero pues malísima la señal no se pudo vamos a grabarles este video entonces para subir ahorita con calma que Dios me los bendiga toda esta tierra preciosa de degollado Jalisco a capital nacional de labrado de cantera de los abrazos de las caricias de los cariños de los apapachos porque a que bien me han tratado aquí miren toda esta entrada está preciosa porque aquí a pesar de que mi vidrio muy grosso no los va a dejar ver igual acá viene el desesperado y el camioneta de atrás pues brinquele como dirían tenemos toda una esculturas al aire libre todo un museo de esculturas al aire libre no voy a dejar que me ponga nervioso los carros que vienen atrás y traen una prisa como si se fueran a morir pero bueno este pueblito hay que verlo despacito hay que verlo con calma con tranquilidad con mucho amor sin tener prisa de nada sin andarse desbaratando pero bueno los voy a dejar pasar porque se están muriendo les va a dar algo jórrele adiós ay tenía que ser el de las fabritas o no sé qué chingadas pero bueno esa gente ya no tiene prisa vean qué bonita toda esta plaza de la amistad que es un museo de cantera al aire libre precioso el cual quiero mucho y nos gustimo de lo más porque pues tengo muchos recuerdos de grandes amigos que ya no están uno porque se fui yo y el otro porque se nos murió y lamentablemente lo quiero mucho mi profe Salvador Bermúdez para la gente que lo conoció un abrazo hasta el cielo saludando acá al otro compa pero perdón que no lo pelamos por grabar el santuario de San Miguel que es el que vieron ahí vean qué bonito cuántas esculturas cuántas cosas tan bonitas por acá vivía mi profe pero bueno al rato venimos a saludar a Luchita para ya vean que todavía los queremos un montón pues esto es degollado vean qué pueblo van a ver ahorita una de las plazas públicas más hermosas de todo Jalisco lamentablemente está cerrado ya por el evento y no vamos a poder pasar por aquí pero pues vamos a dar la vuelta por otro lado y todo esto esta plaza la pagó de manera rellana es una sola persona y sobre todo los pilares todos los portales de la plaza fueran igualitos igualitos lamentablemente la plaza cerrada ya me imagino también se portaron mal por las fiestas y por trajes luego pues de algunos cambios el banco ya está de este lado muchas cositas que no había visto pero bueno va ahí saliendo la gente ojalá para que se arme el mitotito porque estamos a punto de inaugurar esa bella estatua vean este cine este teatro aquí en esta esquina sucedió una gran tragedia un incendio hace muchos años por allá en los 20 80 años se consideraron esa tragedia que marcó muchísimo la historia de degollado y pues bueno aquí seguimos contentos a gusto este era el carro que venía delante de mí quisiera saber quién era porque venía bien pachorras no sé qué no es broma todas estas portales vean los igualitititos y pues bueno degollado cruciendo maravilloso lamentablemente el güey de atrás trae reggaeton y me pueden cortar el video o bloqueármelo en YouTube entonces pues bueno ni modo vamos a ver qué hacemos vean qué bonito acá viene el perrotito bailando danzando llegamos a degollado chicos un súper placer poder presentarles todo esto miren aquí está enfrente la presidencia municipal el nuevo hotel que quedó muy padre que ya lo quería conocer por acá pues mi amigo Jaime que también le mando un gran abrazo de eventos degollado y pues bueno triunfante miren aquí estamos presentes vamos a darle una pasadita a todo para que quede el video bien bonito y bien bonito que quedó pero bueno ahí está por aquí estamos presentes en degollado Jalisco ahora pensé que era Jaina se parece pero bueno ahí sí saluda aquí todo mundo quien sea pues estamos en las calles alternas en las calles de atrás disfrutando de esta vuelta por el pueblo desdegollado Jalisco que tanto queremos aquí la casa de la cultura que está muy bonita y pues bueno el camión que viene averiguando por dónde entrar y pues bueno vamos a ver un poquito más de la calle principal que a ver si nos permite y aquí está la casa de la cultura muy bonita es un lugar precioso ¿ven? no me sacan a pasar perfecto pero bueno y pues bueno aquí degollado es una tierra de negocio de ambiente de buen comer de buenos bares esperemos encontrar birria todavía porque es a lo que venimos son los antojos deliciosos de este lugar este y pues bueno que les platico mucho norteño mucha gente que viven por allá en Asville este muchísima gente también que está por allá en Kentucky este bueno lógicamente hay gente en California hay gente en el norte en Chicago este y pues en varios lados de toda la de toda la unión americana y que pues siempre están apoyando y animando y dando todo igual pues esperemos que no sea todo el tráfico que nos dejen pasar ahorita el camión pues tiene ganas de entrar por la calle principal pero no va a poder ver olero por el agujero y están viendo yo creo por donde pasarlo pues bueno chicos vamos a cortar señal y grabarles otras partes para que nos quede más interesante el video sale de la calle de la calle Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.